Hola, hola, Arrachaldeón. Aquí estamos un jueves más con la dosis semanal de Poesicilina. Hoy vamos a dedicarla a uno de los poetas más conocidos y reconocidos del mundo, Mario Benedetti. Vamos a recitar un poema que se titula Te quiero y que dice así. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. De Mario Benedetti, el poema Te quiero. Como no podía ser de otra forma esta semana también, ya sabéis que me repito mucho a la hora de decir cosas, había que recitar hoy a Mario Benedetti, ya que estamos a jueves 17 de septiembre y el lunes 14 se cumplió el centenario de su nacimiento. Mario Benedetti no hace falta contar nada, ¿no? Es uno de los poetas que más hemos recitado durante todos estos vídeos que empezaron allá por marzo. De una parte porque también es uno de los que me gusta y porque es uno de los que me habéis pedido. Hemos escuchado Te quiero, que es uno de sus poemas más conocidos, y incluso se han hecho canciones en el folclore latinoamericano con esta letra suya. Habla de amor, por supuesto, de amor a su pareja, pero desde la perspectiva de amor a un todo, incluido su país. Como siempre os digo, hay poesía para todo y para todos. Y el jueves próximo, si os apetece, nos vemos aquí. Hasta entonces.